Uno de los novios que ha tenido Belinda habría advertido quién es ella en realidad para que los siguientes hombres que llegaran a su vida más o menos supieran con quién se iban a encontrar. Sin más que decir sean bienvenidos a Famous Close Up. Luego de enterarnos sobre la separación entre Belinda y Christian Nodal, sale nuevamente una declaración que Chris Angel, quien en un momento tuvo una relación con la cantante, publicó tras terminar su romance con Belinda en el 2017. Chris y Belinda tenían una relación como todas las demás y como hemos visto Chris también se haría un tatuaje en honor a Belinda. Muchos creían que esta relación iba muy bien hasta que en septiembre del 2017 se dio a conocer la ruptura de la relación y fue algo que sorprendió ya que no habían dado indicios de estar pasando por inconvenientes luego de terminar con Belinda. Chris dejaría el siguiente mensaje. No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debía haberla escuchado. El amor no llega con un precio. La honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño. Para ese momento Belinda prefirió no dar detalles al concluir su relación. Lo único que dijo fue, a mí lo único que me afecta es lo que pienso de mí misma y es lo que hago. No hablo mal de nadie. Esto lo comentaría en el programa de Ventaneando. Pero cinco años después de aquella ruptura las palabras de Chris Ángel vuelven a salir a la superficie y algunos fans de los Nodelli aseguran que esto se trató como que de una advertencia para las futuras parejas sentimentales de Belinda. Tal es el caso de Nodal, quien hasta los momentos no ha dado más detalles. Recordemos que a través de un comunicado que daría a conocer el cantante, la relación y los planes de boda han quedado en el olvido y aunque no quiso dar a conocer la raíz de todo, demostró que agradece los momentos que vivió junto a Belinda. Los seguidores de Amplos han querido saber cuáles son las causas por el cual terminaron, sin embargo ninguno de los dos cantantes han revelado detalles y solamente lo único que se escucha por ahí son rumores de las posibles rupturas y estas cosas las mencionan algunos medios, pero en sí no se sabe absolutamente nada. Como por ejemplo en Chismo No Like se diría que todo llegó a su fin después de que Belinda le pidió ayuda económica a Nodal para poder pagar lo que le debía el SAT y Beli le dijo una cantidad que no era, obviamente que al enterarse esto incomodó mucho a Nodal. Esta es una de las cosas por las que dicen que su relación acabó. Esta versión del programa tuvo una fuerza luego de que se diera a conocer que Nodal escribió ciertos mensajes en Twitter, donde admitió haberse sentido decepcionado, por supuesto que esto al instante tuvo una reacción por parte de los seguidores de Belinda y no todos los comentarios fueron positivos, pero el cantante les contestó que prefiere que la gente se quede con lo bonito de su relación con Belinda y no solo eso sino también además expresó que existen otras razones las cuales prefirió no mencionar y que si se dieran a conocer más a fondo la imagen pública de Belinda quedaría perjudicada. Aunque esos mensajes que escribiría Nodal luego los eliminó, sin embargo algunas personas guardaron estos mensajes. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en Facebook, esto fue Famous Clausew, muchas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.